Y aquí estamos de regreso con Isaac Ramírez, el oráculo de la tecnología, que nos sigue diciendo los lanzamientos que vienen calientito por ahí, te quedabas con DJI, Isaac. Bueno, DJI tiene tres lanzamientos, tres fechas diferentes para lo que va a estar presentando durante, se volvieron locos, literalmente yo creo que se volvieron locos. Mira, DJI tiene evento el 20 de octubre a las 9 de la mañana, tiene otro evento el 27 de octubre a las 10 de la mañana y tiene otro evento en noviembre 5 a las 10 de la mañana. Ok, ¿qué vamos a ver o posiblemente qué son los que vienen? En el primero podría ser una nueva cámara de acción, recuérdense que está la DJI Action Cam, que en teoría fue medio fría, pero era un buen competidor para el tema de contra GoPro. Obviamente GoPro saca la Hero 10, que es una cámara espectacular en términos de cámaras de acción, un precio un poco elevado, pero la cantidad de cosas que tú puedes realizar con ese dispositivo sencillamente están espectaculares. Así que una de las cosas que estaríamos viendo para los próximos eventos pudiera ser una nueva cámara de acción. Otra de las cosas que estaríamos viendo sería el nuevo DJI Mavic 3 y este de verdad yo creo que acaban de botar la casa por la ventana. Estamos hablando lo que se ha filtrado es un dispositivo mucho más robusto en términos de performance, pero también están agregando más cámaras. Ahora vas a tener dos cámaras. Una de las cámaras va a permitir telephoto y otra va a permitir el gran angular. Eso es adicional a la cámara con la cámara normal, si pudiéramos decir. Y están aumentando el tiempo de vuelo hasta 46 minutos. ¡Uepa! Bien. Media hora, más de media hora ahí arriba. Bueno, 45 minutos es mucho volando un dron. 45 minutos es mucho, muchísimo. Bueno, depende, depende de lo que tú estés haciendo. Sí, pero están sumando, que es lo importante. Sí, claro, es lo importante, es lo importante. Otra de las cosas que va a venir o va a incorporar un nuevo sistema para detectar obstáculos y evitarlos. O sea, que ya tú vas a poder pasarlo entre árboles y él va a tener conciencia a través de infrarrojos de dónde está el entorno, qué tiene, qué objetos tiene arriba, abajo, a los lados, frente y entonces va a poder evitarlos. Esas son de las cosas que pudiéramos esperar. No va a haber que ser tan experto para volar drones ya. No, créeme, yo estoy utilizando el DJI Mavic Mini 2. Posiblemente venga una versión 3 ahora, pero ya son unos 8 meses que se lanzó ese dron. Lo he estado utilizando, es bastante amigable. Es un equipo que puedes utilizarlo, tenerlo en la mochila para arriba y para abajo. Hay que tener cuidado con quien usted se lo compra aquí en República Dominicana. ¿Por qué? Sí, hay una tienda donde yo adquirí el dron que utilizó un truco que ninguna otra tienda en República Dominicana lo está haciendo. Ellos me enviaron a Santiago, donde yo estaba físicamente, el dron destapado. ¿Cómo? Alegaron, sí, alegaron que era por un tema de registro, pero todas, yo llamé a Punto Mac, llamé a muchísimos sitios, Drone, DI From Sky, todas las otras tiendas. Solo Drone Santo Domingo destapó el dron para enviármelo y que supuestamente activado. El caso es que después ellos utilizaron mi cuenta de DJI, una semana después mi cuenta, no puedo loguearme, tengo que resetear la contraseña y 10 días después se daña la batería del dron. ¿Cómo? Pues déjame decirte que cuando vine a Santo Domingo, entrego la batería en su sucursal y me dicen que para diciembre pueden tenerme respuesta. Estamos hablando de seis semanas, seis semanas. Eso es Drone Santo Domingo. Yo no recomiendo esa tienda, hay que ser responsable. Yo no recomiendo esa tienda para absolutamente nada, a menos que usted sea masoquista, a menos que usted sea masoquista. Es raro. Eso está muy raro. Miren, yo he comprado toda clase de equipo y nunca me había llegado un equipo destapado. Dice que ellos lo sacaron para activarlo. Todas las tiendas donde yo he preguntado eso me dicen, ¿ese equipo es refurbish? Yo digo, ¿hasta donde yo sé no? Pues no me lo vendieron como refurbish. ¿Ese equipo es recertificado? No. ¿Ese equipo es segunda mano? No. Pues nunca debió llegar destapado. Entonces, yo creo que hay una situación, yo por mi situación cardíaca no voy a bregar con eso, pero... Repíteme de nuevo el nombre del negocio. Drone Santo Domingo. Drone Santo Domingo está ahí en Plaza Central frente al Supermercado Nacional. El personal es apático. Es un personal que no está calificado para lidiar con personas, con seres humanos por lo menos. Ya sabe. Es una cosa realmente espantosa. No, no compren en esa tienda. Mira Isaac, yo creo que hay que dedicarle, aunque sean dos minutos, a aclarar algo. Porque ya me han hecho varias personas la misma pregunta. Y yo creo que ahí hay un juego de palabras que no es del todo claro, por lo menos para el común de las personas. Y creo que hay que hablarle a la gente. ¿Cómo funcionan las frecuencias que el Indotel cede a las telefónicas? Hay una franja de frecuencias en el aire y se empieza un proceso de licitación, pero no es si aquí hubieran cinco empresas de telefonía que necesitaran frecuencia para 5G, de repente alguna se hubiera quedado sin espacio. Pero como solo son dos, claro y altís, había suficiente espectro para que ambas recibieran 70 megahercios, que era lo que querían. Entonces, por un lado, claro, fue quien pagó más dinero, porque en la subasta, en la licitación, ellos ofrecieron más por esa frecuencia. Ellos pudieron escoger primero. Eso sí, sí. Y ellos cogieron la banda de 3.3 a 3.4. Y entonces, Altís escogió de segundo. Sí. Y escogió la banda de 3.5 y 3.6. 3.4 y 3.5. 3.3, 3.4. Exacto, exactamente. En el caso de Claro, escogió 3.3, 3.4. En el caso de Altís, 3.4, 3.5. Pero hago, hago esta observación, porque la gente entiende que en una licitación, alguien gana y alguien pierde. En el caso de las frecuencias, no necesariamente es así. Claro, escogió primero. Y por eso está pagando una frecuencia un poquito más cara. Altís escogió de segundo. Pero ambos recibieron 70 megaherzios de frecuencia, que es lo que necesitan en esta primera etapa para la implementación del 5G. Sí. Indotel no va a poner un alambre, una antena, ni siquiera un pincho. ¿Verdad? Para que estemos claro, eh. Indotel lo único que va a hacer es entregarle esas frecuencias a Claro y Altís. Y Claro y Altís, a partir de ahí, van a implementar el 5G. Sí. Porque, de repente, hay una nota de prensa y cuando tú la lees, no queda claro. Parecería como que Indotel, que tiene el 5G en su mano, y se lo entregó a la telefónica para que ellos lo usen. No funciona así. No, no. La tecnología no funciona así. Pero es por el tipo de nota de prensa. Claro. La maneja, y eso, mencionaba el presidente, y el presidente de Indotel. Yo, como que, eh. Pero una de las ventajas, quizás, que tuvo claro al seleccionarle primero, es la banda 3.3. Sí. Debo decirle que la banda, específicamente la 3.3, está mejor diseñada para entornos urbanos, para entornos donde hay mucha congestión de edificios, funciona mejor en zonas urbanas que cualquiera de las otras bandas. Así que yo creo que ese era un asuntito que quería, claro, asegurar. Claro, una ventaja, y por eso están pagando más, y eso es válido. Eso es válido. ¿Y sabes cómo es que se llama la compañía de los drones? Drone Santo Domingo, está en Plaza Central. No vayan. Drone Santo Domingo, qué excelente. No vayan. Me están preguntando aquí, Tirso la Antigua, entonces tengo que decirle. Mira, me dice, cierro con esto, me dice, para la persona que preguntó sobre Dani Polanco, dice Emilio Hernández de App Lab, sí, cuando publicas en las tiendas, puedes definir en qué países se puede descargar y cuál no, cuáles no. Así que sí se crea un registro a nivel global. Se crea un registro, pero eso no lo protege, yo creo. Eso no te protege de que alguien clone la aplicación. Claro, porque te hacen ahí mismo lo que se conoce como un APK. Es un APK que tú subes. Ahora hay otra forma de distribución. Yo creo que vamos a tener que llamar a Emilio. Vamos a ver si podemos tener una llamada con Emilio. el próximo miércoles y hablar unos minutitos sobre cómo funciona crear una aplicación. Emilio es de App Lab aquí en República Dominicana. Desarrollar una aplicación y entonces montarla en las diferentes plataformas. Yo creo que podemos hablar un par de minutos con él sobre esa situación. Señora, creo que me están votando de aquí. Te quedan dos minutos todavía. No te desesperes. Ah, bueno. Porque vi a alguien que entró. Pues en dos minutos vamos a decirle que el día 20, el próximo miércoles, Samsung tiene presentación. Ellos están anunciando el Unpacket 2. En el Unpacket 1, una cosa que no nos esperábamos. Eso nos cogió de sorpresa esta madrugada. En el Unpacket 1 se lanzó los Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3. Lo tenemos aquí en República Dominicana ya. Bueno, pues lo que se espera es que estemos hablando de Galaxy Tab S8, que son tabletas y también novedades en el tema de software. Posiblemente se esté tocando también la actualización que vendría de Android 12 para los dispositivos Samsung. Así que eso posiblemente estemos viendo en el próximo evento de Samsung, que sería el día 20 de octubre. Tres eventos en línea con cuatro empresas, incluso lanzando hasta el mismo día, porque el de DJI es a las 9 de la mañana y el de Samsung es a las 10. Así que vamos a tener una semana muy, muy ocupada y van a tener todo disponible a través de GadgetDominicana.com. Excelente. Sigan a Isaac Ramírez en sus redes. En sus redes, Isaac Ramírez lo pueden encontrar o acceder a GadgetDominicana.com. Lamentablemente no hay tiempo para más. Gracias a nuestro público que ha estado durante todo el día. Gracias a nuestro equipo técnico allá en cabina. Gracias a Isaac Ramírez. Agradecer a la Asociación La Nacional y el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional. Parece que el programa, Rabelo, se oye bastante, porque tengo en Instagram cuatro solicitudes de brujos para que sean parte de mis seguidores. Cuidado, cuidado.